¿Qué es la fecha de 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 reflexivo y que además son facilitadores del conocimiento. Son más de dos millones de docentes en México, sin los cuales no sería posible la educación formal de las y los estudiantes y por consecuencia no sería posible el desarrollo del país, pues son pieza fundamental en el desenvolvimiento de la vida misma. En Chiapas es menester enaltecer doblemente el quehacer de las y los maestros, pues no es cosa menor la situación que viven en algunas regiones y municipios que aunque el esfuerzo gubernamental ha sido permanente, no podemos dejar de sentir ni mencionar los grandes rezagos ancestrales que ha padecido este sector. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos desde las instituciones para que las y los maestros cuenten cada vez más con las herramientas psicopedagógicas necesarias para realizar su labor. De lo contrario, todo quedaría en teoría y sin ningún reconocimiento, ningún reconocimiento sería válido si se carece de lo más elemental para el desempeño de la función de educar y formar. De lo anterior, y resulta triste decirlo, Chiapas sigue ocupando los primeros lugares sin analfabetismo, es decir, un buen número de chiapanecos carecen de las habilidades básicas de lectura y escritura y esto tiene que cambiar. Necesitamos que los planes y programas de gobierno aterricen de manera fehaciente en los pueblos y en las comunidades. Los chiapanecos formamos parte de la transición, por eso se deben consolidar las bases para una sociedad sostenible a través de la educación, pero sobre todo de la alfabetización. Se requiere de una sociedad más politizada, pero mayormente comprometida y la educación de niños, adolescentes y jóvenes es primordial. Debemos forzosamente abandonar esos deshonrosos lugares que ocupamos en analfabetismo. Tenemos que llegar con la justicia laboral a la totalidad de nuestros maestros y maestras en Chiapas. Los estándares de calidad educativa anhelados no serán posible mientras no se logre saldar la deuda con el magisterio y con otras instituciones de educación pública. En las postrimerías de un periodo gubernamental, justo es reconocer las buenas acciones y logros que en materia educativa hemos tenido en Chiapas durante casi seis años, pero también es necesario hacer énfasis en las asignaturas pendientes que se quedaron en el tintero de las buenas intenciones, pero que quizá por el tiempo o por algún otro factor no se podrán llevar a cabo. La esperanza de maestras y maestros es latente. Fortalecer el programa de mejoramiento de la calidad educativa con herramientas adecuadas para la formación de la comunidad estudiantil, que es tarea del gobierno, aún forma parte de las expectativas. Bienvenida a la era de la innovación en el quehacer educativo, pero se requiere de mayor infraestructura física, de mejores espacios para que el equipamiento y bienes informáticos puedan funcionar, pues las tecnologías de la información y comunicación no son posibles sin electrificación o en su caso electrificación de baja calidad. Quiero hacer mención especial en los logros de este gobierno de la Cuarta Transformación a favor del Magisterio Chiapaneco, donde la Federación no escatimó esfuerzo alguno para pagar la mayor parte de los adeudos que se tenían con los maestros y desde el gobierno del Estado se hicieron las gestiones necesarias para canalizar los recursos y abonar para menguar la deuda histórica, lo que trajo como resultado la pacificación sin marchas ni paros que afectaban a la sociedad, pero sobre todo a nuestros jóvenes estudiantes, por la dignificación de la labor de las y los maestros. Es cuanto, presidente.